Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 Horas. Atención, tenemos una noticia de última hora. La Fiscalía General del Estado abrió indagación previa en contra del presidente del Consejo de Participación, José Carlos Tuárez, y de los vocales Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria de Sintonio por la conformación de la comisión, cuyo objetivo es revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Esta noticia se confirmó hace algunos minutos. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, buenas noches. Asimismo, la jueza Irene Pérez, de la unidad de lo penal de Pichincha, aceptó el pedido de medidas cautelares en contra de la conformación de esa comisión especializada. Resulta ayer por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.